A la dragona hoy le han contado. Empieza la escuela. ¿Te has enterado? ¿Crees que se escapa y se esconde con tanto miedo que no responde? ¿Por qué? Pues no. Los dragones no hacen eso. La dragona sale. Nada cobarde. Dice adiós. No quiere llegar tarde. Ya en la escuela saluda amable. Y cuelga en la percha el impermeable. Porque quiere mostrarse cortés.